Bueno, regresamos a la región del Bío Bío, cinco sujetos armados y encapuchados robaron un camión en la ruta 160 en la salida del megacentro. Tras huir con la carga, avaló de 31 millones de pesos carabineros, los encontró en una casa en el sector Candelaria. Un robo tipo en Serrona vivió la mañana de este viernes el conductor de un camión de lácteos de la marca Suprole mientras salía por la ruta 160 desde el megacentro ubicado en la comuna de San Pedro de La Paz. Fue en ese momento que cinco sujetos desconocidos se bajaron de un vehículo marca Pelló y apuntaron con armas de fuego al conductor y los trabajadores para hacerlos descender, golpeándolos con la empuñadura del arma en la cabeza. Tras abandonar a los trabajadores en la ruta, los delincuentes huyeron en el vehículo y en el camión con la carga en dirección desconocida. El capitán Christopher Candia de la sexta comisaría entregó detalles del momento del robo. Un camión repartidor de Suprole, quien habría sido víctima recientemente de un robo con violencia por parte de cinco sujetos promunidos con armas de fuego, quienes lo intimidaron a él y sus pionetas llevándose el camión con su carga, evaluadas en 31 millones de pesos, huyendo en dirección desconocida. Fue así como se hizo un seguimiento a través del GPS, llegando hasta un domicilio en el sector de Candelaria, esta misma comuna. Personal policial realizó un amplio patrullaje encontrando el camión en calle Santiago en el sector de Candelaria, procediendo a la detención de un sujeto de 28 años con amplio prontuario policial que participó del robo. Cabe señalar que se recuperó la totalidad de las especies sustraídas en el domicilio, el cual estaba sin residentes a la hora de la llegada de la patrulla policial y también se incautó el auto que protagonizó la encerrona.